¡Vámonos, Víctor! ¡Vámonos, vámonos! A pesar de que la tendencia de los boletines que está emitiendo la Junta Central Electoral muestran una ventaja que se ha mantenido desde el primer boletín hasta el que están anunciando en este momento nosotros queremos ser respetuosos de la ley y esperar que la Junta pueda contabilizar la totalidad de los votos y que sean ellos que le digan al país quién ha ganado las elecciones que se celebraron ya en el día de ayer. ¡Si nos hacen coca, llevamos la cancela! ¡Si nos hacen coca, llevamos la cancela! El día de hoy fue un día en que se reflejó a su máxima expresión ese proceso, ese uso y abuso que he mencionado que afecta a la democracia dominicana que no puede continuar en este país si queremos realmente vivir de manera democrática. El Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados está retomando y buscando toda la información para enseñarle al país lo que realmente pasó en el día de hoy. ¡Dio papá! ¡Dio papá! ¡Avanda! ¡Avanda!